...211 del curso de Java. Continuemos. Ok, ubiquemos aquí el editor Intel y JIDA. Estamos en el caso de edición de contraseña. Voy a escoger un valor distinto, algo que esté muy lejos que el usuario digite en el campo de contraseña. Entonces, escribamos el signo arroba, el signo dólar, el numeral, el ampersand, el porcentaje, el guión 123, guión 987, guión porcentaje y repetimos estos caracteres. Ok, voy a copiar esa misma cadena y la sustituyo aquí. Ese sería el texto, voy a copiarlo en la parte superior, como una constante. Private, final, es de tipo string, tipo static, no el tipo, sino este de marcador, podríamos decir, ...o cualificador de constante, campo no modificable, clave, y aquí escribimos ese valor. Regresamos a la ubicación donde efectuamos la modificación de la clave. A ver, clave, clave, pwd, aquí. Más adelante, ¿dónde quedó? Ubicar el texto de esta manera. Entonces, aquí utilizamos la constante clave, lo mismo aquí, para poderla comparar en otros lugares. Ok, estamos en el botón modificar, voy a ubicarlo, btn editar, btn editar. Entonces, por aquí, después de la validación, podríamos preguntar, obtenemos la clave. Si no son iguales, entonces decimos las claves no coinciden. Bien, pero esta validación se efectúa después de comprobar que la clave, que ambas claves, digamos aquí, clave, punto, equals, clave. O si clave repetir, clave repetir, equals, clave. Debe ingresar una clave diferente a la clave por defecto. Entonces, si es igual a la clave por defecto, si clave o clave repetir, cualquiera de ellas resulta ser igual a la clave por defecto, entonces se va a mostrar este mensaje. Ok, si clave es igual a... En qué instante se realizaría esta validación. ¿Qué pasa si el usuario cambia esta, la primera clave? No habría problema, pero si no ha cambiado la segunda, entonces sí habría problema. Es decir, muestra este mensaje de advertencia. Cuando las dos contraseñas, las dos claves son distintas, muestra el texto, las claves no coinciden. Ok. Aunque veo una inconsistencia en esta parte. ¿Qué pasa si el usuario escribe ABC? Entonces, no sería igual a esta, a clave, pero esta está tal cual como la original. Es decir, que no coinciden. Sería esta validación, pero no queremos que sean iguales a la contraseña, a la clave original. Listo. Entonces, ya encontramos el empleado. Aquí se realiza... Necesitamos efectuar la actualización. Que es esta. Y después de ello, la actualización del usuario. Si es que existe cambio. El cambio se efectúa a través de la siguiente condición. Entonces, que no sea igual a clave. Aquí. Ahí realizamos ese cambio. Sabemos cuál es el empleado ID. Cuál es el correo empleado ID. Está creando usuario de esta manera. Con el correo la clave. Correo clave. Y el empleado ID. Ok. Entonces, tendríamos que llamar a un método que permita actualizar el usuario. Revisemos en acceso datos. Busquemos actualizar. Actualizar usuario. No existe. No hay nada relacionado. Entonces, escribamos aquí. Actualizar los datos de un usuario. Tendríamos el objeto usuario. Y el retorno es un valor lógico. Esperemos saber qué nos ofrece GitHub Copilot. Sería este código. Entonces, actualizamos el correo y la clave. Entonces, a ver. Una actualización sería del correo únicamente. Y otra, la clave. Entonces, actualizar usuario. A ver. Actualizar correo. Dejémoslo así. Correo. Y lo único que necesitaríamos es el ID del empleado y el correo como tal. Así. Ok. Entonces, aquí sería un entero. Que sea el ID del empleado. ID empleado. Listo. Así. Ok. Entonces, dejamos de esta manera. A ver. Haré un commit. Que diga aquí. Únicamente modificamos esta clase. Este archivo. Accesodatos.yava. Actualización de un usuario. A partir. Actualización del correo. De un usuario. Dejémoslo así. Control Enter. Control P. Continuaremos en el siguiente video. Otro. Dejémoslo. Accesodatos.yava.